Bueno, pitis, voy a hacerme la raya en los ojos, me he puesto ya los polvos, me he puesto la sombra, pero hubo una pitis que me dijo, Eva, ¿cómo haces para ponerte el lápiz y que te quede tan recta? Bueno, tan recta, tan recta, no sé yo, eh. Voy a enseñar sin más. Entonces, empiezo siempre por aquí, y voy haciendo así, ¿lo veis? Ya está. Ahí, ¿veis? Y ahora con la toallita, me doy un poquito. Y ya está, pitis. Así queda. Espero que te haya sido de ayuda. ¡Buenos días, pitis de mi vida! ¡Qué día tan precioso que hace! Vais a oír ruido, pero os voy a dar la vuelta para que veáis. Bueno, ahora está pasando el camión ese que limpia el suelo y hace ruido. Cuando ya haya pasado, voy a abrir el balcón, porque como ahora no hay cole, hay mucho silencio, es una maravilla, estoy durmiendo, pitis, me estoy levantando cada día a las nueve y media, porque como hay tanto silencio, pues la mar de bien. Y os voy a enseñar qué día hace aquí en Barcelona hoy. Estoy grabando que es martes, día 12. Mirad, mirad, mirad qué día, pitis. Está empezando a llover. Sí, están cayendo chispitas ya. Mirad el aire que hace. Uy, me estoy mojando, porque caen, ¿sabéis chispitas de esas? Tan pequeñitas, pero que te acaban mojando un montón, pues esas. ¡Qué día tan maravilloso, pitis! Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, sí, bueno, ya os lo dije. Si veis estas agujas es que, bueno, hizo un temporal de aire y mirad, me descosió todo el borde. Hay una pitis que me dijo que la había... ¿Cómo me dijo que la había hecho? Ahora no me acuerdo, lo tengo que mirar. Pero hubo una pitis que me dijo que también se le había pasado y lo que había hecho. Entonces tengo que poner las agujas porque es que si no lo va descosiendo todo. Entonces, no sé. Miraré si lo puedo hacer yo y si no, pues iré... Doy la vuelta. Iré aquí detrás, que hay la tienda donde lo compré. Aunque hace muchos años, pero la tienda aún está. Y que vengan y lo cosan. Bueno, pues mirad. Me encanta, me encanta, me encanta este día. Vámonos pa' dentro. Y... Deciros, 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 deciros. Bueno, hoy llevo una camiseta que una vez que la llevaba... No me la pongo mucho. No me la pongo mucho porque... Me da cosa estropearla y tal. Porque me encanta. Y es mi camiseta de Scorpions. Y me da cosilla estropearla y no me la pongo mucho. Y una vez que la llevaba, una piti o un piti, me dijo... ¡Guau, qué chula! Me encanta Scorpions. Bueno, a mí realmente me gustan las baladas de Scorpions. Las baladas me encantan y sobre todo una, Still Loving You. Si no sabéis cuál es, sabéis cuál es, seguro, porque... Buscarla. Still Loving You. No sé si lo estoy pronunciando bien, porque yo y el inglés como que no, pero se llama así. Still Loving You. De Scorpions. Y es preciosa, ¿no? Lo siguiente. Y hablando de ella, le voy a pedir a Alexa que me la ponga. Y nada, hice limpieza, como ya pudisteis ver en el último vlog. Me iba a ir a Carrefour, Pitis. Me iba a ir a Carrefour a comprar el pescadito aquel que me gustó. Las ventrescas de merluza, que buenísimas. De verdad os lo digo, súper ricas, van en caja y son de la marca Carrefour. Y me han encantado. Entonces pensaba, digo, me voy a Carrefour, compro el pescadito, esto, salmón. Es que me gustó mucho lo que compré. Y iba a hacer eso. Pero luego con este día, digo, ¡ah! No es que me haya dado pereza, pero es que... Digo, puedo ir la semana que viene cuando vuelva de Semana Santa. Si total, ahora no lo voy a usar. Entonces tengo que ir a Lidl a comprar cosas que me hacen falta para llevarme. Pero iré mañana. Y más hoy con este día. Iré mañana y ya cargo. Y mañana mi marido se va a Italia. Sí, pero bueno, va por la mañana y vuelve por la tarde, noche. O sea, que es un sube-baja. Y eso, y mi hija mañana se va a Nueva. Nueva York. O sea que... Y nosotros si todo va bien, que mi padre, a ver, era lo que os dije, pues que me costaba ir de vientre y tal. Y está mejorcito. Y nosotros si todo va bien, y Dios quiere, nos vamos el jueves. Que tengo unas ganas, pitis, tengo unas ganas de irnos. De verdad, de estar ahí, tranquilitos. Uff, haciendo barbacoa. Unas ganas locas. Porque como llevamos un fin de que no nos vamos, pues nuestra ansia de estar en nuestra queridísima hippie. Que el otro día tuvimos envidia sana, eso sí, siempre sana, pero mucha, mucha, mucha envidia. Nos llamaron nuestros amigos furgoneteros, francés y Nuria. Patones guapos que, bueno, tienen la gran suerte de estar jubilados y se pasan el tiempo viajando. Entonces esto es nuestro sueño. Y además estaban en un sitio, estaban en Cabo de Gata, en Almería, ¿sabéis? Que, bueno, que me encanta Andalucía. Yo tengo sangre andaluza, mi padre es de Almería. Y yo supongo que es eso, pero vamos, es... Me tira mucho, me tira. Y si no voy más, es porque hasta que no tengamos el aire acondicionado en la furgo, pues va a ser que no. Pero yo el primer verano que tenga el aire acondicionado puesto en hippie, vamos, para Nerja que me voy. O sea, lo tengo muy claro, muy claro, que yo me voy a ir ahí a pasar un veranito y genial. Y además, con mi marido lo decíamos, que el segundo... La segunda cosa después del aire acondicionado que queremos ponerle a hippie es un portamotos, porque yo ahora voy a volver a tener mi moto y entonces es fantástico porque dejas a hippie en un área camper o en un camping. Y nosotros somos, en Nerja encontramos un área camper súper guapa que nos gustó, delante de la playa y muy cerquita del centro. Entonces dejaríamos a hippie allí, los perritos se podrían quedar dentro con su aire acondicionado, la mar de biel. Y nosotros cogeríamos la moto y nos podríamos ir pues un ratillo, no todo el día evidentemente, pero sí un par de horitas a la playa y luego volver y luego a la tarde irnos a pasear con ellos. Me encantaría, Pitis, me encantaría. Pero sin aire acondicionado, pues va a ser que no, va a ser que no. Y eso, y me dio una envidia sana, pero tanta envidia de pensar que estaban por allí porque nosotros también estuvimos en Cabo de Gata y... Bueno, os invito a que os vayáis al canal de Kitty Van y veáis, si no lo habéis visto, los vídeos que subimos de Andalucía. Bueno, yo ya había estado como es normal siendo mi padre de ahí, pero que no sé, que lo recordamos. Es más, para nosotros es el mejor viaje que hemos hecho. ¿Por qué? No porque nos haya gustado más que todo lo otro que hemos visto, porque nos ha gustado todo. De Galicia hemos venido enamoradísimos y de toda la zona norte, ¿no? Pero, ¿sabéis qué pasa? Que este viaje a Andalucía era un viaje que no esperábamos hacer, fue dicho y hecho y pim pam. Fue ir a un sitio, por mi parte, muy deseado de hacía ya mucho tiempo. Entonces, no sé, lo recordamos con muchísimo, muchísimo cariño nuestro viaje a Andalucía, que fue en el Puente de Diciembre. Y muy guay, muy guay. La verdad es que mi marido fue el primero, me dijo, el año que viene si podemos nos vamos. Pero el año que viene, si yo estoy trabajando así, pues evidentemente no vamos a poder irnos tantos días como nos fuimos. Bueno, no somos tantos, no somos cinco, pero claro. Y nada, y eso. Y muy guay, pues nada, dejo mis recuerdos y me voy a hacer, a ver qué hago. Que tengo un montón, ¿sabéis esos días que tengo muchas cosas que hacer? De limpieza no, porque hice la limpieza a fondo, Rita va a limpiarme el suelo, pero quiero empezar ya a prepararme cosillas que me tengo que llevar, porque si no luego se me olvidan y me dejo cositas aquí. Y no, y pudiéndolo hacer con calma, pues qué ganas luego de ir corriendo, ¿no, Pitis? Otra vez pasa camión. Y eso, que me voy al lío. Bueno, Pitis, otro día. Vaya tela está lloviendo. Miro aquí, porque tengo la ventana, veniros aquí a mirar por la ventana conmigo. Estoy en mi dormitorio y estoy mirando... Porque cae esa lluvia tan finita, ¿sabéis? Pero que muja tanto. Hoy he sacado los perros yo por la mañana, porque mi marido está en Italia hoy. Y, bueno, he sacado primero a uno y luego al otro, porque siempre los saco por separado yo, porque, no sé si lo he comentado, pero se portan mucho mejor, porque si no, al ser macho y hembra, cuando no se cabrea uno, se cabrea el otro, cuando ven algún perro, entonces, bueno, prefiero dar dos viajes, pero vamos más tranquilos. Y además, hoy lloviendo, con una mano he llevado el paraguas y con la otra llevo a uno de ellos. Bueno, pues, esa lluvia tan finita, pero que moja tanto, pues eso. Y yo tengo que ir a comprar. Bueno, tengo, puedo ir mañana, pero quería ir hoy, porque mañana tendré que ir a Mercadona, porque me volví a dejar una cosa, pero aparte es que el pan, ahora me ha gustado de ahí. Compré un pan súper rico, pitis. Y para llevarme, digo, pues iré el mismo día. Que no sé si lo haré, al final igual voy a Aldi, porque estoy harta ya. Esta semana es que voy, compro, ay que ayer fui, ayer volví a ir por la tarde a comprar un antojo, pitis, un antojo. Yo os lo voy a enseñar, bueno, lo hago para no estaros mareando. Y nada, estoy aquí mirando el patio del colegio, que se ven las gotitas como caen, no te subas. Ya venía Bruno. Y es que me voy a mojar, ir con el carro y el paraguas es un follón, entonces me voy a esperar, a ver si aclara un poquito que lo dudo. Y depende como vea que se levanta el día, pues bueno. Bueno, pues contaros eso, que mi marido está en Italia y mi marido regresa a la tarde. Y justo cuando él llegue, mi hija y mi yerno también van a estar en el aeropuerto. Aunque, claro, ellos internacional, porque se van a Nueva York. Y mi marido viene de Italia, entonces van a estar ahí los dos. Ahora mi hija llevaba a Beli, que ya la conocisteis, que os la enseñé. La llevan al hotel, ella siempre, mi hija dice, se va de Erasmus. Siempre que se van la dejan en un hotel. Y bueno, en verano se pasa un mes y medio ella en el hotel, o sea, está más que acostumbrada. Es un hotel que, bueno, que tiene su propia jaulita grande, con su trozo de salida. Le mandan vídeos y la ves que está corriendo por allí. Es un perro muy poco sociable con otros animales. Y allí han conseguido que se haga con alguno, o sea, que muy bien. Y se va muy a gusto ella, o sea, hombre, el momento de la separación. Pues claro, ayer, yo pensaba que la llevaban ayer. Y le digo a mi hija, pero no llevaba a Isabel, y dice, no, mañana. Digo, ay, yo pensaba que era hoy. Dice, no, hombre, no, que hoy aún puede dormir conmigo. Porque duerme con ellos. Ese perro tan grande duerme entre medio. Sí, piti, sí, tapada. Bueno, aquello es, aquello es... Ella se cree que es un chihuahua, porque es que se te pone encima. Es tremenda. Y bueno, pues eso, me esperaré. Y a ver qué hago, porque es que... Qué rollo. A ver, me encanta mucho que llueva, pero para ir a comprar, la verdad es que me... Porque es que veis, bueno, no lo veis, lo veo yo. Que hay aquello tan... Aquí se llama, me parece, chiribiri. Que hay aquello tan flojito, tan fino, pero que empapa, que no veas. Es calabobo, se le llama. Los que sois del norte sabéis lo que es. Porque yo las dos veces que he estado... Madre mía, me ha caído esto. Bueno, pues nada, voy a esperar. Me he maquillado ya. Ay, mirad, os voy a enseñar... Bueno, veis que llevo otro pintaguñas, porque ayer mi hija me dijo... Ay, me he hecho las uñas, claro, para irse. A ella le gusta mucho llevar las uñas pintadas, pero con su trabajo, pues no puede. Y a la que tiene unos días de fiesta, lo primero que hace es pintarse las uñas. Y se fue a hacerlas semipermanentes. Y me enseñó que llevaba este marroncito, se las había hecho de este marroncito. Y yo digo, ay, pues es que es un color que es súper cómodo. Yo también me siento súper cómoda cuando llevo este color. Y se me ha terminado, pitis. Ya me costó darme la segunda capa. Ese es el de Mercadona. Ya no lo tienen en el mío. Y aunque se ve, pero no que va, que vaya. Cuesta de sacar. Y me encanta este color. El color marroncito de este lineal, que solamente había este de marroncito. Y eso me las pinté. Y el pintalabios que llevo, que luego me lo preguntáis, y hacéis muy bien hecho. Que yo también lo pregunto muchas veces. Mirad. Es el de la línea cremosa de Mercadona. Otra vez para acá. Y es el número 19, que es un marroncito. Y hoy, como no sé si voy a poder salir o no, pues... Este es muy cómodo porque te hidrata mucho el labio. Y yo voy muy cómoda con estos labiales de cremosa. Además, es que duran bastante. Hombre, si comes o te haces así, y transfieren, sí. Pero si no, es que te duran un montón. Y este, por ejemplo, es un color súper bonito. Porque es un marroncito, pero muy bonito. No sé, a mí me gusta mucho. La verdad es que lo he usado bastante. Bueno, porque tengo... Me queda esto y hace bastante que lo tengo. Y guay. Pues nada, he enseñado esto. Y en los ojos me he hecho la raya y punto y pelota. Me he puesto los polvos, me he puesto el colorete. Y ya está. El colorete estoy terminando uno. Los polvos son los polvos de sol de Mercadona. Los oscuros. Y colorete estoy usando este porque mirad cómo lo tengo. La verdad es que me gusta mucho y lo quiero terminar. Y veis cómo lo tengo ya degastadito. Hace bastante que lo tengo. Antes de todo esto yo me lo ponía cada día. Y la verdad es que me gusta mucho. Porque lleva iluminador y colorete. Queda, te da un poquito de color, pero queda muy sutil. Me gusta. Aquí quizás me veis más roja por el foco. Pero queda muy, muy, muy sutil. Y me gusta. Y bueno, los voy a terminar. Es de W7. Pues nada, dicho esto, me voy para allá y a ver si puedo ir a comprar, Pitis. Bueno, Pitis, aquí estoy. Me he ido a comprar. Le he puesto esta bolsa para que no se me moje. Y nada. Digo, porque es que si no mañana se me va a acumular la zaina. Y no puede ser. Y aquí estoy, regresando a casa. Ahora voy a descargar. Os voy a grabar un vídeo con la comprita. Y seguramente tendré que volver a bajar. Y o me esperaré a mañana. No sé. Depende. No tengo ni idea de qué hora es tampoco. No me he puesto el reloj, no lo sé. Pues nada, Pitis. Ahora toca subir las escaleras. Bueno, Pitis. Acabo de subir las escaleras. ¿Veis lo que os decía? Hace una lluvia, pero que empapa. Empapa, empapa todo. Por cierto, tengo el paraguas aquí. Lo voy a poner ahí en el lavabo. Que lo he colocado en el bolsillo. Siempre llevo una bolsa de estas. Para si no me llega el carro. Bueno, empiezo. Ha habido una Pitis que dice, alucino la memoria que tienes para decir que. A ver, Pitis. Yo cuando las compro, primero que me fijo. ¿Vale? Y siempre lo he dicho, tengo mucha memoria visual. ¿Vale? Pero es que además son cosas que compro, no de ahora, sino de siempre. Entonces, me puedo equivocar de un céntimo arriba a un céntimo abajo. Pero vamos, más o menos todas sabemos lo que valen las cosas, ¿no? Vamos, yo creo. Estaba de oferta a un euro veinticinco. Veis, aquí sí que me he tenido que fijar muy bien, porque si no, estaba de oferta. O sea, vienen dos bolsitas así. Un total de 300 gramos. Bueno, luego he comprado una bolsa de nachos que hace un montón de tiempo que no como nachos. Me gustan estos que son naturales, que son más osillos. Y ya os enseño con qué me como yo esto. O con queso rallado en el microondas, pero es para llevarme. Y evidentemente no va a ser así, pero os voy a enseñar cómo nos los vamos a comer. Los nachos, ochenta y cinco. ¿Veis? En esto me he tenido que fijar muy bien, porque no es un producto que yo compré muy a menudo. Esto creo que lo han subido. Estos yogures, que los compro siempre, estaban a un euro cuarenta y cinco. ¡Ay, qué flequillo con la humedad! Y estaban a un euro setenta y cinco, pitis. He notado una subida en Lidl. Sí. Vienen ocho y sabores, cero azúcar, cero materia grasa. Y a mi marido le encantan. Y los que le han gustado un montón, a mí también, pero a él le han encantado, son los griegos naturales, cero azúcar, cero materia grasa. Y dice que le han encantado. Un euro treinta y cinco y vienen cuatro. Luego un paquetito de toallitas, ochenta y nueve céntimos, las compro de hace mil años. Estos panecillos, mini payesitos, que por cierto no he visto si me los han cobrado bien, porque el otro día me los habían cobrado mal. Lo tengo que mirar. Voy a mirarlo por curiosidad. Porque están pitis a nueve céntimos y el otro día me los cobraban aquí a diecinueve. ¡Ay, tú cansadilla! ¿Dónde está el pan? Mini rústico a nueve céntimos. Vale, pues he comprado ocho. Porque ahora esto yo lo congelo. Luego, este también estaba de oferta. La mezcla esta que viene en cosillas, así, kikos y cositas así, estaba a ochenta y cinco céntimos. Y luego he comprado este, el samba, este es el country, y este es el samba. Yo es que tengo un tarro de grande en la hippie, y siempre tengo frutos secos, porque jugamos a cartas, bueno, para un picoteo los fines de semana, y siempre tengo esto. Y lo he comprado este, es el samba, y este estaba a uno treinta y cinco, al precio normal. Queso azul de este así, que está muy rico para comer con tostaditas, un euro nueve, antes valía un euro. Bueno, pero este ya lo subieron hace tiempo. ¡Uf! Tengo un pelo en la cara, que me está molestando. Luego, un paquetito de lonchas, también las han subido. Mirad, deciros, que este paquete de lonchas lleva dieciséis lonchas, vale un euro nueve. Y el de mercadona lleva treinta lonchas, treinta o treinta y dos, no, treinta. Y sale a dos con diez. O sea que son dos céntimos más barato este, o sea que está casi igual aquí que en mercadona. Pues esto, antes valía ochenta y nueve o una cosa así. Luego el queso, he comprado este, el edam, que viene en cuatrocientos gramos, y sale a dos con nueve. O sea que, bien. Este tarro de aceitunas, que nos encanta, para el finde, que lleva así pepinillos, cebollitas, están súper ricas estas aceitunas. Sale a un euro cuarenta y cinco, y vienen cuatrocientos gramos escurridos. Muy ricas. Un tarro de alubia, para dejarla aquí, sesenta y nueve céntimos. Un pack de tres latitas de mejillones en escabeche, para los aperitivos, para llevarme también, un euro diecinueve. Se está igual. Luego este paté que me encanta, paté de pato y champán. Esto, pitis, valía noventa y nueve céntimos hace, hace quizás un año. Un euro cuarenta y cinco. Pero está muy bueno. Está muy bueno. El maxillor, para Bruno y Maggi, un euro sesenta y nueve. Y los nachos, yo me los, bueno, nosotros nos los comemos con esta salsa de dipear, que es salsa de queso. Buenísima, está buenísima, sale, no sé si un euro, un euro y poco. Hay esto, guacamole, guacamole no me gusta de esta línea, pero esta salsa está riquísima, pitis. Y para una cenita así de picoteo, que si los nachos, con la salsita, unas tostaditas con el paté, otras tostaditas con el quesito, pues tenemos una cena. Nosotros somos mucho de picotear. Somos muy caprichosos. Luego, un queso brie, un euro nueve. Un limpia V.C. Este es el que más me gusta, el que lleva lejía. Y sale, ostras, no me acuerdo, a noventa y cinco céntimos. Bueno, todos valen lo mismo, los de pino, todos los que tienen valen lo mismo. Pero a mí me gusta este de lejía. Luego, este papel higiénico, que no sale nada mal, y sale a dos con veintinueve, vienen doce. Una bolsita de carbón para el fin de, bueno, que coño para el fin de, para la Semana Santa, para estos cinco días que nos vamos, pitis, que guay. Toco madera, mi padre está mucho mejor, o sea, ya, ya está bien, digamos, entonces. A ver, el carbón, dos con quince. Y vienen tres kilos. Y por último, un paquetito de salchichas de estas, viena, con queso, cincuenta y nueve, y perejil, que me había quedado sin en jipi. Y esto es para llevarme allí, que tengo mi especiero, y tengo especies. Y ya está, pitis. Me he gastado, ¿dónde está el tiquet? Treinta con treinta y seis. ¿Lo veis bien? Vale, y ahora pues me queda ya comprar, que mañana bajaré a Bonaria y compraré la carne que me quiero llevar. Tendré que ir a Mercadona a comprar, ¿qué era lo de Mercadona? Otra vez, yo llevo una cosa con Mercadona. Vale, bueno, ya me vendrá a la cabeza. Bueno, tengo que ir a Mercadona a comprar dos cosas. El pan colín, el pan colín, iba a decir otra cosa. Tengo que ir a Mercadona a comprar el pan, y una cosa que quiero mirarme de la cara y tal, y a Bonaria. Entonces esto ya, iré mañana por la mañana, iré a comprar estas cosillas, y ya está. Y voy a guardar todo esto, pitis. ¡Gracias por ver el video!